Muy buenas cuquitos, bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. En el vídeo de hoy os voy a mostrar en unos pasos muy simples cómo llevar a cabo la limpieza de nuestro robot de cocina. Cómo limpiar las cuchillas de forma efectiva, fácil y lo más importante, sin cortarlos. Para comenzar este vídeo, el primer paso es la limpieza de las cuchillas de nuestro robot de cocina. Nos vamos a ayudar de estos cepillos de nylon. Como podéis comprobar, es un juego de 10 cepillos de diferentes tamaños que nos van a venir muy bien. Si queréis haceros con un juego de estos 10 cepillitos de nylon, abajo en la cajita de información tenéis toda la información de cómo comprarlos. Ahora, como podemos observar, tras haber cocinado, siempre las cuchillas se quedan pegadas a comida. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el grifo y echar un poquito de agua para quitarlo más gordo. Seguidamente, cogemos el cepillito más gordo y echamos una gota de Firey. Y ahora sí, con nuestro cepillo, podemos llegar a todos los lados de las cuchillas sin cortarnos, porque las cuchillas de los robots de cocina cortan demasiado. Una vez que hayamos limpiado, enjuagamos un poquito. Y ahora nos ayudamos del cepillito más fino. Con él vamos a poder limpiar entre las juntas de las gomas. Cuando ya lo tengamos limpio, podemos enjuagar y ya tendríamos nuestras cuchillas totalmente limpias para volver a usar. ¿Cómo eliminamos los olores cuando hacemos una comida muy sabrosa? Para eliminar los olores cuando hacemos una comida muy sabrosa, tan solo necesitaremos medio limón y un poco de agua. Añadimos el agua al vaso hasta que cubra las cuchillas. Y ahora cogemos y exprimimos el limón en el vaso de la Thermomix. Con todo en el vaso, programamos 2 minutos 70 grados, velocidad 4. Transcurridos los 2 minutos, seguidamente programamos 30 segundos, velocidad progresiva de 5 a 10. Tras este último paso, vamos a nuestro fregadero y enjuagamos el vaso de la Thermomix varias veces. Una vez que lo hemos enjuagado varias veces, secamos con un trapo o con papel de cocina y ya lo tendríamos listo para seguir cocinando. ¿Cómo eliminamos los olores que se nos quedan en la tapa y en la goma del vaso? Para eliminar estos olores tan molestos que se van acumulando en el vaso y en nuestra tapa, es necesario un limón, agua y medio limón más. Añadimos el agua al vaso hasta cubrir las cuchillas. Exprimimos un limón entero en el vaso. Y por último, con el medio limón que nos ha sobrado, frotamos por la goma de la tapa del vaso de la Thermomix. Ponemos la tapa y el cubilete y programamos 1 minuto, velocidad progresiva de 5 a 10. Trascurrido el minuto, cogemos la tapa de la Thermomix, nos la llevamos al fregadero y la enjuagamos. Seguidamente, echamos una gotita de Fairey y restregamos con nuestro estropajo. Para finalizar, la enjuagamos bien y ya tenemos nuestra tapa lista sin olores ni nada. Y por último, ¿qué hacer cuando el vaso está tan sucio que incluso tiene la comida pegada? Para quitar bien la comida incrustada y la suciedad, vamos a usar agua, una gotita de Fairey y un nanas original, que si no, araña nuestro vaso. Añadimos un poquito de agua para que cubra la base del vaso. Incorporamos una gotita de Fairey. Y programamos 5 minutos, 37 grados, velocidad 3. Tras estos 5 minutos sin tocar nada, volvemos a programar, esta vez 20 segundos a velocidad 10. Ahora, cogemos el nanas. Y lo pillamos con las cuchillas. Recordad, cuquitos, que tiene que ser un nanas que no arañe la base de nuestro vaso. Y ahora, programamos 30 segundos a velocidad 1. Por último, quitamos el vaso y nos lo llevamos al fregadero. Sacamos el nanas que anteriormente habíamos pillado con las cuchillas. Vaciamos el líquido y enjuagamos bien nuestro vaso. Ahora sí, cuquitos, el vaso está totalmente limpio y listo para ser usado. Y bueno, cuquitos, espero que este vídeo os sea de gran ayuda. Si os ha gustado este vídeo, podéis compartirlo con todos vuestros amigos. Y bueno, cuquitos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo a todos! ¡Suscríbete al canal!